Un nuevo video en este nuevo formato que estoy implementando Atrás pueden ver mi refrigerador, ya está un poco viejo, lo tengo que cambiar Más a, bueno, creo que pantalla a la izquierda está un llavero Como en forma de timón de barco Y un foco y ahorrador Y hasta la izquierda superior Mi fotografía de escuincler Y bueno, hablemos de los liches o lich Un liche o lich es básicamente un muerto, un muerto viviente Y esto viene del alemán, que significa cadáver Ahora, en las animaciones, sobre todo en los animes Hemos visto diferentes personajes que son liches También esto se puede confundir con los esqueletos Y por ejemplo, en la última animación que vi Estaban los necrófagos Que son seres que consumen carne Están en los laberintos o en las mazmorras Y atacan a los humanos para consumir su carne Y esto no se debe de confundir con los zombies Que los zombies son, en el sentido tradicional, cultural Los zombies son como tipo esclavos Que son esclavizados por alguien Y son mandados por alguien O sea, no tienen voluntad Esto proviene de Haití Que son convertidos para obtener mano de obra barata Ahora, el liche también es un muerto No muerto, perdón Es un no muerto Pero a diferencia de los otros Este conserva su personalidad, por así decir Solo que él se convirtió a sí mismo Utilizando sus propios medios En ese ser Es decir Proviene de que un mago Ultrapoderoso Con el fin de Con la avaricia O el ego muy grande O lo que sea Desea convertirse en algo más poderoso Y utiliza su magia Su propia magia Para transformarse En un ser más poderoso Pero comúnmente Esto lo transforma físicamente Y el resultado Es que puedes Puedes tener un esqueleto O puedes tener una especie De humano con carne Pero Ya Deteriorada Como tipo necrófago O zombie Pero él sigue consciente Ahora ¿Qué liches nos podemos encontrar por ahí? Bueno, pues Increíblemente Esqueletor El de He-Man Es considerado un liche Un liche muy poderoso Y es la clara imagen O el claro ejemplo De un mago poderoso Que se convirtió En un ser Más poderoso Pero que cambió su Su Fisionomía Y a lo mejor También su personalidad Pero Conserva Su sabiduría Conserva su inteligencia Y yo creo que Con su Su personalidad También la conserva Solo que ya eran malos Antes de convertirse ¿No? Ahora También tenemos Otros Otros Liches Por ejemplo El que más me encanta a mí Whis De Konosuba Wow Que encantadora es Whis La verdad Yo no sé Por qué nadie le hace caso En fin Muy desperdiciada Whis ahí En fin Whis es una Una no muerta Pero Creo que a diferencia De los demás Ella no fue convertida Por sí misma Sino que a ella La convirtieron En eso Ella Digamos que optó Por esa opción Para salvar A sus compañeros De una maldición Me parece Entonces A cambio De que Pudieran salvar A sus compañeros Y retirar La maldición Y sus compañeros Se salvaran Ella Pues se convirtió En una no muerta Y puso Y puso Su magia Al servicio Del rey demonio Pero también En esa animación De Konosuba Encontramos A otro liche Cuando Creo que en el capítulo 2 De la segunda temporada Agua y Kazuma Ven a A unas mazmorras O a un laberinto Ahí se encuentran Con un liche También Este liche Se convirtió A sí mismo Porque Él se enamoró Me parece Que de una princesa Como no lo dejaron Casarse con ella Que se la roba Lo empezaron a seguir Pero según lo que recuerdo Él se convirtió En un liche Para poderla proteger Ahora estaba ahí Esperando A que Un arcipreste Llegara Y lo otorgara El perdón ¿Por qué? Porque él Él tenía una maldición Encima Es decir Estos seres Son malignos Son generados Por la magia mala Por magia oscura Entonces Según Konosuba Tienen un pecado Y tienen que ser perdonados Y bueno Aquí hay mejor Que una diosa Como Aqua Para otorgarle el perdón Y Le otorgó Además del perdón La oportunidad De De volverse A encontrar Con su amada En En otra vida No importando Si Si su amada Ahora sería hombre Y él sería mujer Pero bueno El El amor lo vale ¿No? El amor verdadero Y regresando A A A A los liches Les decía Que no No confundir Con los necrófagos Como en esta animación Que les decía Es que no recuerdo Su nombre Pero Un chico Estragado por un dragón Aparentemente No sé cómo Pero salió No sé si vomitado O por otra parte Pero salió Como esqueleto Como esqueleto Como un esqueleto Como esqueleto Iba a decir Este Entonces Él es Un no muerto Pero no es un necrófago Ni tampoco Ni tampoco Es un liche Entonces Él simple y sencillamente Fue transformado En un esqueleto Era un no muerto También Después Según la Mitología del juego Del Del anime Él fue evolucionando Después evolucionó A necrófago Después de necrófago Evolucionó Bueno Diferentes tipos de necrófago Evolucionó A un vampiro Y ahí terminó ¿No? Pero Él no es un liche Entonces También Pero también es un no muerto Tengo La definición de no muerto En otro video Espero que les guste Y Bueno Nada más para Para rematar Un liche Pues es un Ser O un mago Poderoso Que utiliza su propia magia Pero Utilizando magia oscura Magia malvada Para convertirse En otro ser Es decir Como que Adquiere una maldición Un pecado Pero él se vuelve más poderoso Obviamente más sabio A lo mejor Más inteligente Y Y su magia más poderosa ¿No? Pero su Su cuerpo cambia Y aparentemente Dicen que su Fisionamia cambia Por ejemplo El último El último Ejemplo Valga la redundancia Que les puedo dar Dicen que Ainz O Algon Algo así se llama De Overlord Él es un liche Aparentemente También Y ahí se ve Como Como Su Personalidad Va cambiando Al grado de que Llega un momento En el que Él dice que ya no sabe Si es humano O no es humano ¿No? Entonces Bueno ¿Qué les parece esto? Espero que Interesante Me dicen cualquier comentario Que tengan Yo los veo Y En la próxima Le dan like O dislike Al video Si ya no lo quieren Adiós Adiós